o vamos venganse por aqui mi gente jaja mi gente que tal mi gente que tal mi gente cuidado cuidado que tal mi gente hoy no voy a saludarlos mucho porque nos dieron permiso nada mas media hora 40 minutos porque esta muy peligroso porque dicen que hay muchos asaltantes de este lado que vienen a tirar ok les presento a gilberto nuevo integrante de la de la pagina nuevo integrante de la pagina comenta les gilberto que es lo que hay aqui bueno este parque se construyo como en los años 70 tiene la leyenda urbana de caiz aparece un cerro oscuro de negro y aparte que hay muchas simbologias de rituales satanicos por aqui y pues de eso hay muchas actividades aqui uno 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 jaja jaja venganse por aqui venganse 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 subanse 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 rápido listos ya estan listos todos ya listo cholo no mames cholo c esos eh corre le corre y vamonos son cholos eh larguense de aqui co y ahi vienen corriendo no mames puede estar cholo o puede estar si si ah no mames dale dale tu dale tranquila hija tranquila no ponle doy derecho es de aqui la nicovache nada vámonos no ah manches nos apenas vamos empezando mi gente ya vieron que esta muy peligroso para aca larguense de aqui no no sabemos si fue persona o otra cosa si pero eran varios eh no nos gritaron nos gritaron larguense larguense de aqui larguense pero eran varios si ay no desde aquí con la policia no dijera vamos bien no no vamos bien si si seguro no no esta muy feo para aca no no era por aqui no mames les dije es que tambien tu debes que checar o esta tranquila tranquila hay salida no si ah que bueno ah ah para atras a veces no viene nadie no no viene nadie mi mamá se salieron las señores pero eran varios no si ay 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 port dimanche de aquí Wonderful gritaron así esta cerrado aqui we si pues la vuelta y damos vuelta por allá para vemos pero qué atrás por acá miradista el salida camina ah ay ay no yo Mi gente una disculpa Íbamos llegando Y se escucharon Lárguense de aquí pero muchas voces Muchas voces este Realmente No sé si hayan sido cholos No sé si hayan sido otras personas Pero se escucharon varios Estoy temblando mi gente Yo creo que eran Eran como cholos no? Si parecían ¿A poco hay casas para allá? No hay nada, está todo despoblado ahí Han de haber estado haciendo algo ahí Han de haber estado haciendo un ritual o algo Ay no que feo Mi gente otra regresamos Vamos a ir a buscar otra locación Vamos a buscar otra locación mi gente Porque Híjole Que buen susto Que buen susto y no les alcance ni a mostrar Porque estaban todos Estábamos platicando la historia Pero platicas la historia Platica la historia mientras Gilberto De donde no fuimos dijo el otro Bueno ahí donde Donde casi fuimos Se le llama el parque del demonio Porque ahí este Tiene fama de que Hay muchos rituales Probablemente ese ha sido un ritual Porque estaba todo oscuro Pero la voz Pero la voz Esas voces no fueron normales Como roncas Como roncas Y luego no se miraba nada O sea estaba todo oscuro No había luz Bueno el punto es de que si hay mucha actividad ahí De hecho mucha gente que viene a explorarlo Lo viene a explorar de día por lo mismo Y pues ahí se dice que se aparece un ser de negro Este todo Todo este Con los ojos rojos demoníaco Y si encontramos una patrulla y le damos no se para las odas No no para que el desgar no tiene caso No pero ya con la patrulla ya nos sentimos más seguros no? No pero no que puede ser un arma o algo no? Un arma? Un arma? Un arma? Vuelven tener un arma Vuelven tener un arma Vuelven tener un arma Y entraron y salieron Ellos Así como entraron salieron Ajá Si no 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 mejor yo No Si No pues mejor busquemos otra Hay muchas aquí Vamos allá donde dijiste Ok mi gente Nosotros vamos a regresar mi gente Eh no se me vayan Estén al pendiente Chafió 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 esa locación Pero si dio miedo Pero no Todos corrimos Todos corrimos La verdad que Que Se escuchó La Estaba explicando este Gilberto La historia Cuando se escuchó Cuando se escuchó No Ibas a correr para allá Para donde iba la camioneta Iba saliendo Yo no Vente 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 Ay no Mi gente Ahorita regresamos No se me vayan Estén al pendiente Regresamos Regresamos